¡Ropa, ropa! Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es tu problema Mi problema será lo más grande Mi problema será lo más grande A vivir el resto de vivir sin ti Mi problema será lo más grande ¡Sanar a bailar, sanar a bailar! ¡Susculería! Siempre preocupado por mi truco Mi cargazo en tu corazón Siempre sube tiempo para calmar tus deseos de amor De mi tan pendiente, la gente es solamente muy bien Y hoy como si nada tan tranquila me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es tu problema Mi problema será lo más grande Mi problema será lo más grande Mi problema será lograrte Mi problema es seguir y estimarte A vivir el resto de tu vida, sí, sí Mi problema será olvidarte ¡Echaré! ¡Me vea la cintura! ¡Dura! ¡Dura! ¡Ahí está el canal 45! ¡Míralo ahí! ¡Me lo te explico el mango! ¡Vamos! ¡Vamos! Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será abandonarte Mi problema será olvidarte A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte ¡Ay, ay! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Ay, ay! ¡Ay baila con Abuela! ¡Ahí, ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí, ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay ahí! ¡Ay! ¡Ay! Estโströ optimizing! ¡Aí! ¡Ay! ¡Quate! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Aplausos!